Muy buenas gente, este video está patrocinado por Rivalry. Como sabrán, Rivalry es una plataforma de apuestas de eSports donde podrás apostar y ganar en tus equipos favoritos de distintos juegos, ya sean Overwatch, Lozito, Valorant, etc. Y si el tema de los eSports no es lo tuyo, también hay un apartado para deportes tradicionales. Lo único que tienes que hacer es registrarte siendo mayor de edad usando cualquier correo electrónico y confirmando tu cuenta, y ya así podrás empezar a apostar dentro de la página. Y si introduces mi código DiegoMaximoff100, podrás duplicar tu primer depósito, siendo que si recargas $15 tendrás con el código $30 dentro de tu cuenta, para que así puedas apostar más y ganar aún más. Y si todavía eres muy bronce para estos temas de las apuestas, pues déjame decirte que Rivalry te facilita esto aún más, porque en sus canales oficiales tienen muchos tutoriales de cómo aprender a usar la plataforma, de una forma bastante sencilla y de una forma bastante didáctica. Así que ya sabes, regístrate en Rivalry usando mi link y mi código que estarán apareciendo en pantalla, y que también lo encontrarás en la descripción y en el primer comentario de este mismo video para así ganar aún más. Ahora sí, retomemos con el video. La ley de Piltover en acción. Vi de violencia. Vi de bien en golpes. Lo haremos a mi manera. ¡Este es mi golpe de gracia! ¡Una chica que pega por cien! ¿Qué tienes para mí, cerebrito? Oh, solo espera y verás. No te garantizo que lo traeré en una pieza. Los artefactos son reemplazables, pero tú no. ¿Cómo están todos esta noche? Mi primera gran misión. Los pequeños granujas crecen tan rápido. Di, la sheriff envía órdenes. Conversaré con la sheriff pastelillo después. Ah, ¿refuerzos? Yo soy tus refuerzos. Tenía que ser. ¡Yo me encargo! Estás del lado equivocado de la ley. ¿No sería la primera vez? En aguas turbias no hay ley, pero sí buenas recompensas. La recompensa es tuya. ¡Yo vine a golpear gente! A este lugar le falta orden. Podrías ganarte un lugar en el salón de la ley. Únete a esta aventura musical. ¡Al ritmo de una golpiza! ¿Qué me trajiste, novato? ¿Novato? Este bigote es más viejo que tu placa. ¡Bee! De visceral. Los estándares del distrito están... fuera de control. ¡Harknor! Te dejaron salir. También me da gusto verla, oficial Bee. Una mente aguda es mi mejor arma. Buena suerte al usarla como garrote. Otra violación al código y llamaré a la Sheriff Caitlyn. La Sheriff Pastelillo no se enojaría conmigo. Tú escribiste ese re... Ah, olvídalo. ¡Tres ojos! Te extrañé, amiguito. Lo que sea es bueno. El viejo truco de los ojos tristes. La ley de Piltover en acción. Tú sí que sabes cómo hacer una entrada triunfal. ¡Una chica que pega por cien! Te lo preguntaré educadamente, aunque no puedo asegurar lo mismo de mi compañera. Lo haremos a mi manera. Nosotras lo haremos a nuestra manera. ¡Bee de violencia! ¡Asuntos internos! ¡Alto ahí! ¡Una chica que pega por cien! ¡Eso se acabó, Bee! ¡Manos arriba! Lo haremos a mi manera. Como en los viejos tiempos. ¡Bee de violencia! Recuerdo cuando luchabas por una causa importante, Bee. ¡Si escucho manototas una vez más! Bueno, al menos una de nosotras tiene sentido del humor. ¡Adivina quién! ¡Tan bien que iba el día! ¡Bee! ¡Bee de tonta! ¡Por cuánto tiempo debo fingir que te tolero! ¿Jinks? ¿Viene de Jinx? ¡Qué tonto! Te quitaré esa sonrisa del rostro. Para siempre. ¡Jajaja! Olvidé lo molesta que es tu risa. Las reglas se hicieron para romperse. Como los edificios. O la gente. ¡Vaya, vaya! ¿Quién dejó entrar a la loca? ¡Bee! Debí traerte flores. Prefiero pastelillos. ¿Y cómo está la ñoña de tu sheriff? A Caitlyn aún le gustan los malos policías. ¿Estoy arrestada de nuevo? A veces pienso que disfrutas estar esposada. Siempre hay tiempo para la ley oficial. ¡Exacto! Estamos de acuerdo. Pero si es la señorita Puños Duros. ¡Fate! ¿Dónde está tu media naranja? Te mostraré un pequeño juego de manos. No hay juegos que valgan con estas manos. ¿No te cansan esos enormes puños, Bee? Quédate y ya verás. Traté de ser amable. Denles donde duele. ¡Al ataque! ¡Problemas! ¡Allá voy! ¡Golpéalos! ¡Justicia de primera mano! No necesito un plan. ¡Esta es la parte divertida! ¡Muéstrame lo que tienes! ¡Díselo a los puños! ¡Vamos! ¡Alto ahí! ¡Aquí viene el confiable uno, dos! ¡Así se hace! ¡Se hizo justicia! ¡Vengo a salvar el día! ¡O a acabarlo! ¡Oh, sí! ¡Equipo listo y a lo que sigue! El cuartel general envió un obsequio. ¡Alguien va a pagar caro! ¡Ahora sí te lo ganaste! ¡Mi orden de cateo! Ni la necesitaba. ¡Tu turno! ¡Que empiece lo divertido! ¡Haz algo! ¿Tienes miedo? No te culpo. ¡Golpea primero! ¡Pregunta mientras golpees! ¡Llámame cuando sí quieras luchar contra el crimen! ¡Cómete esto! ¡Pum! ¡Kara conoce a Puño! ¡Te daré una tunda! ¡Vuelve aquí! ¡Oficial caída! ¡Pi de victoria! ¡Y gano por knockout! ¡Debes estar bromeando! ¡No! ¡Te la dejé fácil esta vez! ¡Suscríbete! ¡Eh! Gracias por ver el video.